Y de nuevo la atrevida banda relevos Hay una plebe hermosa que me quiere enamorar También anda un flacujo que me la quiere ganar Ese palillo piensa que yo me voy a dejar No porque yo sea gordo me la va a querer quitar Y si flaco no entiende te pareces a la muerte Con tu cuerpo desteleto entiende que a ti te falta alimento Y si tú quieres pelear si te hago una plancha te vas a quebrar Pues sin cuestión de amor te juro por Dios que soy el mejor Mira gordo cebozo tú no comprendes lo que te digo Esa morra me gusta no te entrometas que te desimplo Entiende que por ser blanco yo ya soy guapo yo te lo digo Mejor tú ponte a comer pues es lo mejor que sabes hacer Si tienes impedimento yo te aseguro que te reviento Te voy a hacer entender y solo me basta con un alfiler Vale más que te vayas y por las buenas pintas tu raya Pues de gordos y panzones ya no les queda ninguna talla ¿Cómo te quedo el ojo gordo? Yo soy un princeso no te metas conmigo Ahí te va muroso Y échale mi relevo El lenguaje como un taco yo a ti no te creo nada Erro que la gana no muerde te lo digo en tu frente Esta flebita que ves en poco tiempo será mi mujer Conmigo vas a perder y hasta un apodo te voy a poner Ahí te voy tripón vas a ver Mejor no hables de apodos que a los gorditos les quedan todos Tú no me vas a ganar con hueso duro te vas a topar Con lo gordo que te ves esa morrita no te va a querer No la quieres por mujer tú lo que quieres te de de comer Están muy equivocados no estoy gordo ni panzón Estoy llenito de amor porque la paso traigo el corazón ¡A caramba! Y este que es mi cojo compadre Es lo que quieres ¡Vámonos! ¡Pístenle! Miren par de babosos ya paren de estar peleando Ahora por animales se van a quedar mirando Gordo o flaco no importa porque ciego es el amor El físico es lo de menos cuando manda el corazón Mientras ustedes peleaban yo a esa plebita me la enamoraba Espero con esta lección se les quite el hocicón Gordo o flaco no importa porque ciego es el amor El físico es lo de menos cuando manda el corazón Ya ves gordo Te lo dije flaco ya nos ganó ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video